Y aquí estamos esperando el gobierno, recordando o mencionando más bien al señor Morrison, Milton Morrison. No sé si ya está listo el plan, porque vienen las clases. Pero por el tránsito o por el... Por la solución. Porque de todos modos seguimos con el problema eléctrico y ahora mucho mayor... Ah, pero es que no lo dejaron resuelto, todo lo contrario. Él va a resolver ahora el problema del tránsito. Pero dejaron un liazo ahí en el tema eléctrico. Ya eso es de otra gente. Exacto, ya el presidente lo honró con esta posición, que lo va a hacer muy bien. Y si de repente las contravenciones este mes tienen una tarifa y de repente el otro mes tienen el doble. Y el otro mes tienen el triple, de repente. Bueno, eso usted no se lo puede reclamar a Milton. Quizás a don Celso. Solo por resolución. A don Celso Marancín. No, 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 con el tránsito. Si pasa en el tránsito como pasa en Edesur. Ah, ok. En Edesur. No, yo conozco gente que empezaron pagando, que tenían cinco años pagando, qué sé yo, tres mil pesos en su apartamento. Con, bueno, una actividad regular, qué sé yo, gente que trabaja y estudia, que va a su casa a pernoctar, básicamente. Y de repente, durante los últimos meses, la energía eléctrica, cinco mil, bueno, pagaban, qué sé yo, dos mil, tres, después de la pandemia. Usted sabe que como estuvimos mucho tiempo en la casa. Sí, sí, Edesur. Sí, porque hay una Ede que ya eso ni decir. Esa tiene dificultades mayores hasta para cobrar. Este, este, este. Este que te digo. Este que te digo. Esa tiene problemas hasta para cobrar. Edesur no. Esa le cobra y si no le corta. Y le cobra el corte también. Pero bueno, en el caso de Edesur, en la pandemia estuvimos mucho tiempo en la casa. Entonces, la factura se encaramó. Y después que se encarama, eso no es que si sube, sube y si baja, baja. No, si sube, te embromate porque no vuelve a bajar. Bien. Después de ahí, ok, uno se estabilizó y tenían, qué sé yo, tres mil pesos. Y ya usted lo integra como que a sus gastos elementales. Pero me cuentan que de repente en los últimos meses la tarifa duplicada. Y usted va a poner la reclamación, pero resulta que mientras está esa reclamación, la otra que sigue, duplicada el doble. Bueno, yo tengo una amiga, por cierto. Un ejercicio geométrico. Yo tengo una amiga, mira, incluso hasta coronel, esa muchacha, que ella está del trabajo a estudio y estudio. Porque ella se parece a mí, que vive estudiando hasta cursos de macramé y bordado en punto y cruz. Oígame, la factura le llegó de 22 mil pesos. Ya dijo mínimo, yo tengo una panadería o algún centro. Una peluquería. Claro. Y va a Protecom y bueno, también él. No, no. Ah, no, que sí se le hizo el levantamiento. Y no, tiene la evidencia de que sí, de que usted la consumió. Peor aún, tengo un compañero dominicano de origen venezolano, que tiene con nosotros más de 16 años en República Dominicana, que estaba fuera del país. Y dijo, no, yo voy a llevar mi caso a Protecom. Fue a Protecom y mostró la evidencia de los boletos aéreos, el sello en su pasaporte de migración, que la familia completa estaba fuera del país, atendiendo una situación familiar y aún así, que no tenían nadie. O sea, estaba en el apartamento consumiendo lo básico. Y aún así, le fallaron en contra. Protecom, la protección del consumidor. Sí, ese es el amparo que tenemos. Hay una oficina en Estados Unidos, yo creo que en Nueva York, de Protecom. O sea, que estamos pagando allá todo ese dinero. Y allá y en el servicio eléctrico. No sé, pero hay... ¿Y qué protegen? ¿Cuáles derechos de los consumidores de adónde protegen allá? Ah, sí, protegen los derechos de los dominicanos que mandan la remesa. De los familiares de los dominicanos que están aquí, pero ellos viven allá. Ah. Son genialidades. Me fui, pero no me fui. Exactamente. Pero iniciamos una semana muy importante. Tenemos una invitada muy especial que ya está en nuestros estudios. Y podría el señor Francis decirle que pase por la confianza. Mientras nosotros hacemos los comentarios de inicio. Es Mio Sotis Rivas Peña, la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas. Faltando poco para este periodo, pero todavía Mio Sotis Rivas Peña tiene mucho para comentar. Sobre todo detalles del censo. De un censo que tiene sus luces, sus medias luces. Quizás producto de eso que usted dice, que la energía eléctrica va y viene. Entonces por eso las luces difusas. Entonces esta semana es corta porque nos preparamos para el espectáculo del viernes 16. Decimos espectáculos. No le quite solemnidad. No le quite solemnidad. Bueno, pero la solemnidad es un espectáculo. Por eso que le dicen a usted sus cosas. Con alfombras rojas y pasarelas. Y no habrá más temas. Y el presidente, por eso él mortifica a sus hacedores de estrategia. Él decidió comunicar los detalles de la reforma el lunes pasado. Y entonces hoy, el viernes, ya eso no será sorpresa, sino que nos fijaremos en el espectáculo. En todas esas personas que él dijo, como nunca antes. Porque el adanismo funciona y funcionará durante este segundo periodo. Como nunca antes nos visitarán jefes de Estado. Nos visitarán ministros, figuras públicas, artistas, cantantes, comediantes. Para ver el inicio del segundo periodo de don Luis Abinader. Por eso tuvieron que trasladar el lugar del espectáculo. Tenemos, ustedes saben que el tema desde el viernes ha sido la decisión de la Suprema Corte de Justicia. En relación con el caso de Brecht. Nosotros tenemos el miércoles a un viejo y querido amigo, penalista por excelencia. Abogado de una de las partes beneficiadas, que es el queridísimo doctor Valerio Giminean. Lo que nos extrañó en este caso ha sido el comentario del icono ético de Palacio. No sé, fue un desliz. Porque se supone que una representación, un funcionario no puede inmiscuirse en los asuntos de otro poder del Estado. A mí me sorprendió. Yo pensé que era falso. Porque el icono ético de Palacio tiene más que experiencias jurídicas. Pero el entusiasmo, no sé. A mí, reitero todavía ahora, les digo que me sorprendió una opinión desde el Poder Ejecutivo en relación con una decisión del Poder Judicial. Aunque nos guste, aunque sea un poder que no queremos. Y sobre todo, teniendo presente que la primera raya a este proceso la colocó una decisión de una juez de la Suprema Corte de Justicia que hoy preside el Ministerio Público. Entonces hay que tener cuidado con esos arrebatos de pasión ética que a veces tienen algunos y algunas. Señores, a propósito de arrebatos y de consecuencias, yo me imagino la frustración de Carolina Mejía, la honorable alcaldesa del distrito. Carolina tiene una ventaja por encima de todas las personas que están en política en la República Dominicana. Yo creo que tasa de rechazo no tiene Carolina. Todos queremos a Carolina, todos respetamos a Carolina. Es una persona agradable, simpática. A veces hay cosas que se ven, que no se ven, pero no tiene tasa de rechazo. Eso es incuestionable. Hubo una iniciativa, y con todo el respeto parece que no fue bien evaluada, y lo que provocó fue algo que ni siquiera en aquellos 6 de enero del doctor Joaquín Balaguer había ocurrido. Y sobre todo porque el objetivo era, un objetivo más que lo hable, cambiar botellas plásticas por aparatos, por tablet y por mochilas. Lo de las mochilas no lo entiendo muy bien porque se supone que el Ministerio de Educación tiene que suministrar los útiles escolares a los estudiantes. Lo de la tablet, bueno, sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver aquello desde el día antes, y era lamentable lo que veíamos. Una fila interminable, la ilusión siempre, esa deuda social que tenemos en todos estos países. Y veíamos como desde vehículos colectivos depositaban a madres, padres, hermanos, adultos con aquellas bolsas enormes con las botellas. Pero ¿qué pasó? No había para todos, y eso es entendible, por eso hablamos de la logística. Y las personas disgustadas lo que hicieron fue dejar las bolsas con todas esas botellas ahí, y el espectáculo fue realmente pavoroso. Y como dije, me imagino la frustración de una persona que lo que quería hacer algo novedoso y positivo. Sí, pero el hecho no es solo que no había para todos, es que no les tocaba a todos, porque era solo para los votantes del Distrito Nacional. Y se extendió la convocatoria, o se entendió la estimación de la convocatoria. La República Dominicana tiene un problema, una cultura que hay que romper, que usted vive en el Distrito Nacional, y en su cédula usted tiene que vive, tiene registrada que está en los Alcarrizos, o que está en La Vega. Entonces, se había avisado que era para residentes del Distrito Nacional. Entonces, usted es residente legalmente cuando en su documento de identidad, usted hizo el procedimiento legal para registrarse ahí. Usted no es residente porque usted se mudó hace dos semanas y alquiló una casa en la calle segunda parte de atrás y usted vive ahí. No, es como en Estados Unidos, o como en Argentina, o como en Ecuador, que usted tiene un periodo, ya sea un mes, ya sea dos meses, ya sea 90 días, en el que usted tiene que ir, como se hacía antes aquí, en la era, usted iba al ayuntamiento y se registraba. Aquí está en la ley, pero no se cumple. Una cosa es domicilio y otra cosa es residencia. De hecho, yo he abogado, por eso yo ojalá ahora en el nuevo doctorado... Pero eso está establecido en el Código Civil. Claro, ojalá ahora en el nuevo doctorado en el que me he metido, porque usted sabe que yo, a mí me encanta seguir inventando, me permitan incluso hacer mi trabajo de investigación sobre eso, sobre la obligatoriedad de registrar el domicilio. Entonces, esas personas que llegaron ahí, que se decepcionaron, era porque tal vez vivían del otro lado de la Luperón. Y ellos piensan que ellos viven en el Distrito Nacional, pero ellos viven en Herrera. Y resulta que Herrera no es la capital. Pero ellos no lo saben. Además, no son votantes de Carolina. Y esa fue una actividad que ella hizo para los votantes de Carolina. Y fue una actividad muy linda. Y de hecho, el periódico El Día hace un relato, porque hay muchas personas... Usted sabe que ahora mucha gente se informa en Twitter y en Instagram. Y no tienen esa tradición de ir a los periódicos tradicionales. Es una pena. Pero los periódicos nuestros relatan este evento en el que casi 7.000 niños terminaron beneficiados. Y uno de nuestros periódicos relata este evento en el que se pudieron recopilar una cantidad impresionante de plástico beneficiando finalmente al medio ambiente. Pero yo estuve. Yo lo vi el sábado y el domingo. Sí, sí, sí. Entonces, titulado incluso el periódico El Día, cientos de padres y niños cambian plásticos por escolares. Y voy a permitirme leer un par de párrafos, porque relata eso que usted comentaba. Lo recogió el periodista. Más de 24 horas en los alrededores del Palacio Municipal del Distrito Nacional, aguantando el fuerte calor y durmiendo en una dura acera, es lo que esperaron algunos padres con sus hijos para intercambiar ayer los plásticos que recolectaron por útiles escolares. El incesante sol no fue obstáculo para estos niños y adolescentes que asistieron a la primera versión de plásticos por útiles escolares que organizó la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía. Con fundas y sacos en manos, estos pequeños se desplazaban de un lado a otro juntos con un adulto para poder obtener su mochila con los utensilios para el nuevo año escolar, como son cuadernos y lápices, así como tablet, audífonos y un termo para el agua. Con esta iniciativa de recolección de plásticos, las familias aportan al cuidado del medio ambiente a la vez que obtienen los materiales necesarios para su educación. Mejía resaltó que se sorprendieron de que tanta gente haya acudido al llamado, lo que ha superado sus expectativas. La verdad es que nunca nos imaginamos que íbamos a tener esa respuesta porque empezamos a recibir personas desde ayer sábado temprano y ha sido increíble. Había personas desde el viernes en la noche. Los alumnos del sector María Auxiliadora fueron los que tuvieron la oportunidad de entrar primero a buscar sus útiles escolares luego de que estuvieran allí desde el pasado viernes, según le comentaron a reporteros del día. Estos expresaron que valió la pena. Valió la pena esperar, aunque se sentían muy cansados, mientras que la alcaldesa expresó, nos sentimos muy felices. Esto es lo primero que hay que resaltar. Cuando uno ve los rostros de esos niños y niñas, no hay nada más grande en el mundo que ver esas caritas rebosadas de felicidad y reconocer lo maravilloso de poder servir. Mejía destacó que siempre es importante este mecanismo de compensación, donde las familias, tanto en esta versión como en la de plásticos por juguetes, salen a buscar las botellitas, a recolectarlas, a prepararlas para traerlas y recibir ese intercambio, pues es algo que tiene mucho valor para ellos. El tema es que al llegar a su turno, los plásticos son colocados, por supuesto, en una balanza y algunas personas no pudieron... Bueno, aquí está. En los alrededores del lugar se pudo observar cómo se encontraban los plásticos en el suelo, ya que muchos, por descontento, rompieron sus fundas y a otros se les rompió mientras se movían de un lugar a otro, porque al llegar a la actividad eran provenientes de otros lugares como la provincia de Santo Domingo y se enteraron que no les correspondía la entrega de útiles escolares. Hacemos la pausa y regresamos con la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas. ¡Gracias!